Mientras hacían los túneles para la ampliación de la línea E, que va a ir de Plaza de Mayo hasta Retiro, pasando por zona histórica de Buenos Aires, encontraron muchísimos objetos en seres de la vida colonial en Buenos Aires. Nos metimos bajo tierra con el drone. Con el drone estamos acostumbrados a ver a la ciudad desde arriba, muy desde arriba. Sin embargo, hoy con el drone vamos a bajar a los subsuelos de la ciudad, a las entrañas de Buenos Aires, a revolver un poquito de su historia. Vamos, hay que bajar por acá. No está inaugurado todavía. Ahí va. La historia es así. Esta es la estación Retiro del Subte E, pero es una estación en la que ningún pasajero todavía puso un pie porque no está inaugurada. Hace unos cuantos años empezó la ampliación de la línea E, desde Bolívar, en Plaza de Mayo, hasta Retiro, hasta acá. Hay dos estaciones incluso en el medio. Y mientras hacían los túneles, se encontraron con fragmentos de la Buenos Aires colonial. Todo eso fue rescatado y está puesto en distintos lugares. Esto todavía no inauguró, pero vamos a conocer un poco de la historia porteña tan antigua de la colonia. Vamos, vamos a bajar. ¿Cuándo se inició este túnel, esta obra? Arrancó a mediados de 2009. ¿2009? No, 2009. La obra civil solamente. No había nada. No había absolutamente nada. Esta línea está saliendo desde Plaza de Mayo y si vos, en la época de las invasiones inglesas, en el 1800, salías a pasear, lo hacías por el Paseo de la Alameda, que justamente era este recorrido. Este recorrido, es decir, que ahora va a ser Plaza de Mayo, lo que es Correo Central, Catalinas, Retiro. ¿Esa era la Alameda? Exacto. Era más corta la Alameda y ya Retiro era una zona alejada, una zona con su propia playa, con su propia costa. ¿Alejado era? Y era bastante alejado, justamente por algo le llamaba un retiro en un momento, porque te retirabas un poco de la ciudad. Estamos muy abajo. ¿Cuántos metros? A más o menos a 25 metros de profundidad. ¿Eso es para poder pasar por abajo de las líneas que necesitan? La E pasa por abajo de dos líneas. Por abajo de la B, a la altura de Corrientes, y por abajo de la C, a la altura de Ramos Mejía. ¿Qué riqueza puede guardar el subsuelo de Buenos Aires tan abajo? En esta zona costera vas a encontrar siempre de todo. Primero porque acá se bañaban, acá estaban las lavanderas, donde estamos nosotros, en esta zona, en la zona de lavanderas. ¿Esto es bien la costa? ¿Hasta acá ha llegado el agua? Es que el agua llegaba hasta la Avenida Lem, hasta Peseo Colón, hasta lo que es el Libertador. Todo esto está dentro de la napa freática. Y para deprimir la napa tenés que hacer pozos de ataque para poner bombas que saquen el agua, galerías longitudinales, o sea, en la dirección del túnel, que permiten que el agua se vaya. Entonces, cuando vos haces esas troneras o pozos de ataque, vas atravesando esos mantos de relleno. ¿La historia de Buenos Aires? La historia de Buenos Aires. Ahí fue donde empezaron a aparecer todas esas cosas que fuimos encontrando. Nos atacaron piratas, nos invadieron los ingleses, después tuvimos al almirante Brown peleando en estas aguas contra Brasil. Es decir, imaginate la cantidad de historia que se escribió donde estamos nosotros. Y en esta estación, Retiro, hay algo que me emociona. El general San Martín, cuando llegó en 1880, fue bajado del barco por donde estamos en este momento ahora. Clásicas cosas que ves en el Museo de la Ciudad. Y todo esto se ha encontrado en la excavación del sub, de la línea, para hacer la línea E. Pero vos fijate que tenés desde balas de cañón. Esto es una bala. Una bala de cañón. Imposible de levantar esto. Y es pesada. ¡Oh! ¿Sabes lo que pesa esto? Sí, sí, sí. Hasta municiones, ¿no? Más pequeñas. Pero después todo tipo de frascos, de botellas. Estas botellas eran las clásicas botellitas de cerveza de una época. Yo te diría que eso ya es de 1900. ¿Esta se hacía acá o venía de afuera? No, ésta se traían de afuera. Era una vinagrera francesa con un vinagre inglés. ¿Inglés? Hecho con atunes rusos. Esta es una clásica botella de cerveza de la época en que todavía se tomaba caliente. Con estas planchitas, bueno, calentabas el hierro y resolvías todas las cuestiones de plancha. Y te digo que la verdad que... ¿Qué época estamos hablando, Daniel? Y estas plantas se usaron hasta 1890. ¿Y esas son perfumeras? Exactamente, son perfumeras. Tienes para perfumes, para colonias, inclusive alguna tintura. Pero es increíble el nivel de conservación de muchos de estos elementos. Mucho de esto es lo que usaban aquellos hombres que nosotros conocimos a través de los libros de historia. Bueno, probablemente en las manos de alguno de ellos haya estado alguno de estos elementos. ¿Vos sos el ingeniero a cargo de la obra? Sí, yo era el gerente de contratos. ¿Y entonces cuando los obreros, la gente que estaba trabajando, encontraba algo, corría vos? Sí, no, todo el mundo sabía que tenía que... Si encontraban algo... ¿Vos diste esa orden? Sí, sí. ¿Y tu idea fue guardarlos todos? Sí. ¿Que te lo trajeran y guardarlos? Toda la finalidad de entregárselo después, porque eso es patrimonio histórico, es algo que la ciudad no era nuestro. Pero yo trataba de ser el preservador de esas cosas. Donde haces una excavación en la zona histórica de Buenos Aires, es imposible que no encuentres algo. Así que siempre muy despacio, con mucha calma, porque hay tesoros en las profundidades de Buenos Aires y para los que conocemos la historia, para los que amamos nuestro pasado, es de mucho valor. Está directamente relacionado con la ciudad. Y yo que soy porteño, y me encanta todo este tema de la historia y de la arquitectura, y me parece que el acervo cultural se tiene que preservar. ¿Cuándo inaugura esta línea? Primer semestre del 2019. Bueno, por ahora, ¿se puede caminar por acá y salir por otra estación? ¿Se puede caminar por acá y salir por Catalina? Por Bolívar. Salir por Catalina. Ah, Bolívar es caminar demasiado. Sí, puedes llegar a Catalina, si puedes llegar a este correo social. ¿Me autorizás? Absolutamente. Cuando te voy a salir, la noche termina, pero en Catalina. Gracias.